Estamos en el Pueblo Mágico de Guamantla y en esta oportunidad haremos un recorrido muy especial. Disfrutaremos de diversos platillos gastronómicos y hasta nos convertiremos en artesanos. ¿Se animan? ¡Acompáñenme! Esto es Vive Tlaxcala Extraordinada. ¡Vamos a tus cosas y vámonos ya! ¡Si no corremos nos van a dejar! Estamos ya comenzando esta experiencia vivencial en los talleres de Guamantla y bueno pues estamos en este Museo Taller Metlal en donde conoceremos la elaboración del metate y el molcajete que bueno pues son sin duda instrumentos indispensables para la gastronomía taxcalteca y está con nosotros ya quien nos va a dar a conocer pues este maravilloso recorrido. ¿Cómo estás? Me llamo José Julián Altamirando Hernández. Pues bienvenidos a su casa, lo que es el Museo Taller Metlal. Esta es su casa, bienvenidos. Pues aquí les daremos a conocer cómo se elaboran totalmente metates y molcajetes a la antigua. José Julián nos explicó que todo inicia con la piedra de cantera que se cincela hasta obtener la forma deseada. Y se tiene que hacer un dibujo con una tiza. ¿Para qué? Para que nos vayamos sobre los trazos. Porque obviamente... Está complicado, ¿verdad? Sin guía. Así es. Muy bien. Y entonces a mano, ¿así cuánto tiempo te tarda? Mediodía. ¡Wow! ¡Listo el molcajete! Aprendimos a utilizarlo. Este es un taller vivencial, entonces bueno, ¿cómo se agarra la piedra? ¿Así? No. ¿Empezando mal? Así. 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 Muy bien. Entonces empiezo a triturar, ¿no? Híjole, está cañón. Y preparamos una deliciosa salsa verde para acompañar las memelitas que ya nos esperaban. ¿Qué calificación me da del 1 al 10? Este... pues... se... se siente... se siente... se siente... se siente que todavía no la apruebo, pero bueno. Y llegó el momento de la verdad. La voy a probar. ¿Cómo le hacen para probarla? Yo vi que se ponen como así, ¿no? Ajá. Así. Y le pone... Entonces... Y le... Exactamente. No, hombre. 10. ¿Qué 9, 5? De 10 me quedó. Yo le dije... ¡Está buenísima! ¡10! Está buenísima, ¿no? Pues ahora sí ha llegado el momento de degustar de estos deliciosos alimentos, por supuesto, con la salsa que acabo de preparar. Acompáñenme. Miren, nada más. Les traje una salsa recién hecha, de molcajete. Espero que la disfruten. ¡Provecho! Gracias a la familia Altamirano Hernández por compartirnos sus conocimientos y esos deliciosos antojitos. Pero nosotros aún teníamos un espacio para probar más delicias. Así que nos trasladamos al siguiente punto, la ruta prehispánica del maíz, frijol y amaranto. Como parte del recorrido fuimos al campo para conocer el origen de los alimentos que estábamos a punto de disfrutar. Ahí nos maravillamos con los colores del maíz, matices tan perfectos. Los colores creados por la naturaleza. Ya en casa de nuestro guía, el productor Hugo Esteban Rojas, llegó el momento esperado. ¡La comida! Pues bienvenidos a la experiencia gastronómica con amaranto, maíz nativo y frijol. Este esfuerzo es para fomentar el consumo de estos tres elementos. Les presento rápidamente lo que vamos a degustar. Los tres tiempos son de chisoy, son cuatro. Una rica sopa de grano de amaranto. Sí, el segundo tiempo lo tenemos de este lado. Son tortitas de amaranto. Al tercer tiempo tenemos un pozole, pero un pozole pinto. No pueden faltar los ayocotes, pero ¿cómo los hacemos nosotros? Ayocotes charros. ¿Te parece si comenzamos entonces a degustar estos platillos? Sí, perfecto. Una disculpa si los antojamos, pero alguien se tenía que sacrificar. Y para bajar todo lo que comimos, finalmente fuimos al taller de elaboración de alfombras de acerrín. El maestro Sabino Hernández Vázquez fue quien nos enseñó la técnica adecuada. Y déjenme decirles, no es nada fácil, pues se requiere de mucho esfuerzo. Si me hace que tú vas a ser artesana. Yo creo que sí. Sí. ¿Cómo calificarías las flores que hice en este momento? Lo vamos a levantar para que lo vean. Híjole, el momento va a llegar. El momento de la verdad va a llegar. A ver si hice bien las flores o hice un batidillo. No, sí quedaron. Ahí quedó. Sí quedaron, ¿eh? Muchas gracias, Sabino. Ya hice mi primera obra de arte. ¿Cómo ves? Ya estás calificada. Gracias. Pasaste la prueba. Uf, lo logré. Hasta aquí la primera entrega de Vive Tlaxcala Extraordinario. El próximo viernes lo llevaremos a más rincones de nuestro hermoso estado. Así que haga espacio en su agenda. Hasta la próxima. Equipo de producción, César Vázquez, Adrián Vargas, Mariana Lobera. Ahora noticias. César Vázquez, Adrián Vargas, Mariana Lobera. César Vázquez, Adrián Vargas, Mariana Lobera. César Vázquez, Adrián Vargas, Mariana Lobera. César Vázquez, Adrián Vargas, Mariana Lobera.